Entonces yo creo que este taller es sumamente importante para ti. El ámbito de esta Semana del Medio Ambiente es que tiene la esencia, la conservación y el cuidado. Pues estar en las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, es una sola tierra. Es un tema también práctico, un tema donde hablemos de impacto, discutamos. En función de lo que hay, tienes que cumplir con un procedimiento, como una interpretación, no tenemos sistémica o una interpretación integral, pero desde el punto de vista del técnico, de ustedes, del ingeniero. Semana del Medio Ambiente 2022. Cuidar el medio ambiente es valorar la vida. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.